¡Suscríbete al canal! 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 Humildemente, a Jesucristo el Señor que nos perdone. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor en piedad de nosotros, Señor en piedad, en piedad, Cristo en piedad de nosotros. Cristo en piedad, en piedad, Señor en piedad de nosotros. Señor en piedad, en piedad, en piedad, Con la iglesia toda, glorifiquemos al Señor cantando. Señor en piedad, 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 Señor en pied Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Conejo de Dios, Hijo del Padre. ¡Gloria, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! En el cielo y en la tierra, hasta los hombres que aman, Señor, ¡Gloria a Dios! 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 Amén, amén, amén. Oremos, oh Dios, que de modo inefable has edificado un pueblo santo para tu Hijo, en el seno virginal de Santa María del Carmen. Concédenos adorarte en el Espíritu Santo y en la verdad, siguiendo fielmente la gracia del bautismo, para merecer convertirnos nosotros también en templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Al escuchar la lectura de este día, en que ponemos nuestros ojos en María, que siempre acogió la palabra, tengamos en cuenta que el corazón de Dios es grande, y siempre despliega amor, paciencia y acogida, que el Espíritu nos hace entrar en comunión con Dios, y, sobre todo, nos anima, a pesar de las dificultades, a seguir sembrando, a seguir esperando, porque el Señor siempre nos acompaña. Escuchémoslo atentamente. Lectura del primer libro de los reyes. En aquellos días, Salomón convocó a Palacio, en Jerusalén, a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de familia de los israelitas, para trasladar el arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, o sea, Sion. Cuando llegaron todos los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, y los sacerdotes levitas llevaron la tienda del encuentro, más los utensilios de culto que había en la tienda. El rey Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Los sacerdotes llevaron el arca de la Alianza del Señor a su sitio, al camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, pues los querubines extendían las alas sobre el sitio del arca y cubrían el arca. En el arca solo había las dos tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb, cuando el Señor pactó con los israelitas al salir de Egipto. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando, a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todos. Esta es la morada de Dios con los hombres. Esta es la morada de Dios con los hombres. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne retozan por el Dios vivo. Esta es la morada de Dios con los hombres. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Esta es la morada de Dios con los hombres. Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Fíjate, oh Dios, en nuestro escudo. Mira el rostro de tu ungido. Esta es la morada de Dios con los hombres. Vale más un día en tus atrios que mil en mi casa. Y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Esta es la morada de Dios con los hombres. Amén. ¡Aleluya cantará quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá! ¡Aleluya cantará quien perdió la esperanza y la tierra sonreirá! ¡Aleluya! Dios te salve, Santa María, templo de justicia, templo de piedad para nosotros, pecadores. Dios te salve, templo del Espíritu Santo, que el Padre eligió para el Hijo. Amén. ¡Keós, üşo el viento que susurra entre las hojas, La lluvia cae con su lindo repica, escucho que me arrulla una paloma, escucho a Dios hablar. Escucho al viento que susurra entre las hojas, la lluvia cae con su lindo repica. Escucho que me arrulla una paloma, escucho a Dios hablar. Escucho a Dios hablar. Escucho al viento que susurra entre las hojas, la lluvia cae con su lindo repica. Escucho al viento que susurra entre las hojas, la lluvia cae con su lindo repica. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La Virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. El ángel le contestó, El Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo que va a nacer se llamará hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de seis meses la que llamaban estéril porque para Dios nada hay imposible. María contestó, Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimado párroco de esta parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, queridos hermanos de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen, cargadores, miembros de la cofradía, hermanos mayores de las restantes cofradías y hermandades de esta parroquias de esta parroquia del Puerto de la Cruz, señor alcalde y miembros de la Corporación Municipal de esta ciudad del Puerto, señora diputada del Congreso, miembros de la Corporación Insular, jefe de la Policía Local, alcaldes de municipios vecinos que nos honran esta tarde también con su presencia, especialmente el de la Orotava y la alcaldesa de Tegueste, así como también ya que este año no hemos podido desarrollar, como bien todos sabéis, las fiestas en su haber natural, pues nos acompaña la reina de las fiestas del pasado año 2019. Queridísimos hermanos, hermanas, todos en el Señor, los que estáis en este Templo de María Santísima y los que nos seguís también a través de las redes y de los canales de televisión que hacen llegar a vuestra casa la celebración de esta Eucaristía, tan nuestra, tan de nuestro corazón y sin embargo este año como en tantas y tantas ocasiones que se vendrán desgranando a lo largo de estos meses estivales tan extraña. El corazón está no roto, pero sí estrecho. No escuchamos la algarabía de la calle, del muelle, del entorno de la festividad popular y la expresión tan nuestra que nos hace loar a María Santísima en esta advocación querida de Nuestra Señora del Carmen con lo mejor del corazón. Así va a suceder con el resto de las festividades de las localidades no sólo de nuestras islas, de toda la geografía española. Tan de fiestas de verano, tan de momentos de encuentro, de momentos de fraternidad, de momentos de alegría, de momentos para cantar la gloria de Dios y al mismo tiempo descubrir la bondad inscrita bellísimamente en el corazón del hombre. Es una realidad difícil, cierto, pero es una realidad en la que como devotos de la Santísima Virgen María venimos convocados como nos narraba el Libro de los Reyes, como el pueblo de Israel, reunidos en torno a la que será el Arca de la Nueva Alianza. En torno a María Santísima Señora del Carmen, Reina de los mares de este mundo, Reina de nuestra propia vida. Ella es el trono de la gracia, ella es la llena del Espíritu Santo. En ella fijamos en esta tarde martes previo al 16 de este mes de julio la mirada, el corazón y las ansias y esa va a ser la invitación de imitarla a ella. Reconocer pues en ella, en María Santísima, en la Madre de Dios a la cual representa esta imagen, un don del cielo para nosotros. Y en la medida en que reconozcamos en la imagen de María la presencia viva de esa Madre que tenemos en el cielo, pidámosle al Señor esta tarde que llene nuestro corazón de esperanza, que llene nuestro corazón de esa alegría contenida del alma que nos haga hacer fiesta por dentro. Cierto, en medio de la zozobra de la vida, en medio de las circunstancias difíciles que al mundo entero le está tocando vivir, con el recuerdo de los que no están, con el recuerdo de aquellos que ya padecen la situación imperante de crisis social y económica, nosotros en esta tarde venimos de puntillas pero con confianza a poner la mirada en Dios y a saber mirar a través del corazón de María a través de la figura de su presencia en esos regalos que por medio de ella el mismo Dios nos hace. No estamos solos en este momento de la historia Dios no te ha abandonado Dios sigue a tu lado y esta tarde mirando a María podemos ver en ella sin lugar a duda la muestra de ese recuerdo de ese corazón de Dios de esa mano tendida de Dios por eso pongamos en ella con confianza nuestra mirada Dios nos la regala como madre ir a ella en medio de la prueba en medio de la dificultad en medio de la enfermedad en medio de esta pandemia en medio de las vicisitudes que hemos vivido en estos meses pasados y que amenazan a la sociedad toda también a nuestro pueblo canario es ir como hijo a la madre sabiendo que ella va a estar siempre a nuestro lado que ella nos defiende y nos ampara vamos cogidos de la mano a María en medio de la tempestad de este mundo en medio de la aparente zozobra de la barca cuántas veces hemos dicho en estos meses pasados cuánta fragilidad la de la humanidad que se creía dueña de todo y nos sabemos prácticamente sin nada vamos a María vamos a confiarle en esta tarde nuestra plegaria venimos a ti María madre del alma venimos a confiarte nuestra plegaria porque tú eres la madre del cielo porque tú eres la madre que ama porque tú eres la madre que escucha y siempre nos salva vamos a descansar en el regazo de María vamos a sentir que ella es mar en calma en medio de cualquier circunstancia y dificultad vamos a sentirla como madre que nos abraza quienes disfrutamos aún de nuestras madres en la tierra a pesar del distanciamiento de estos meses pasados como hemos deseado ese abrazo tierno sentido profundo silencioso pues acojamos ese abrazo que María nos ofrece en esta tarde pero no sólo Dios nos la regala como madre en cualquier circunstancia de nuestra vida en esta tarde Dios también nos ofrece a María del Carmen como puente ella es el puente seguro que nos anima a ir al encuentro de su hijo María en sí misma queridos todos aunque la queramos la piropeemos alabemos y bendigamos a Dios por el regalo que por ella nos vino Jesucristo hecho hombre María no es fin en sí mismo y no por eso es menos María es el modelo el puente el camino que nos hace ir hacia ese hijo ese faro esplendente que lleva en sus brazos y que no es otro que Jesús mismo María no es la meta la meta es el hijo que ella nos muestra con esa mirada tierna con esa mirada que tanto y tanto ha sugerido al devoto que hasta las plantas de María año tras año viene no solo en este día sino a lo largo de todo el año a confiarle su plegaria y ella nos dice hagan lo que él les diga María es el modelo de la sencillez María es el modelo de la pequeñez María es el modelo de la acogida del mandato de Dios y del amor que en Cristo su hijo ella nos regala María es el medio para llegar a vivir en el fondo de nuestro corazón la felicidad y la plenitud que nos muestra en sus brazos de cariño en ese hijo que abriendo los brazos también nos dice ven para acá te quiero a mi lado te quiero conmigo no me sientas lejos aquí está la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra qué palabras tan profundas tan hondas que debiéramos repetir también nosotros aquí estamos Señor como María Santísima en medio de nuestras circunstancias y situaciones queremos hacer tu voluntad queremos buscar tu querer porque ese es el camino cierto de la salvación ni de la vida pues acojamos a María como ese puente ella nos lleva siempre a su hijo Jesucristo en el camino a Santiago de Compostela el año que viene será año jacobeo hay una ermita dedicada a Jesús salvador y una inscripción en su pared que dice quien va a Santiago y no viene al salvador se queda en el siervo y no va al Señor María nos recoge hoy a todos en su regazo y nos dice vamos conmigo al encuentro de Jesucristo vamos conmigo al encuentro de aquel que tiene palabra de vida de esperanza de luz de gracia de salvación para tu vida en cualquier circunstancia en la que te encuentre acepta el reto que María Santísima en esta tarde nos brinda y queridos hermanos termino reconociendo también no sólo que Dios nos regala a María como madre que nos quiere y que nos acoge en su regazo no sólo ofreciéndonos también el regalo de María como puente para ir a su hijo Jesucristo sino que también Dios nos invita a imitarla estamos celebrando hemos elegido para este año en esta celebración de la tarde la misa votiva de la Santísima Virgen María casa de Dios arca de la alianza Dios nos invita a mirarla para eso hemos venido y ella nos dice y yo os invito a que acojáis a mi hijo que ahora se hace presente en el altar a que acojáis la palabra que se os ha invitado a comulgar a que acojáis la presencia del mismo Cristo en cada uno de los hermanos que tenéis a vuestro lado en ellos tenéis que aprender a ver a Dios a amar a Dios a servir a Dios por eso como nos decía bellísimamente el libro de los reyes el arca de la alianza fue portada y en el avanzar hacia esa morada definitiva poco a poco se iba loando y alabando bendiciendo al Dios de la vida pues María es ese arca a la que también mesen las olas del mar de este puerto este año no la podremos embarcar pero déjala que se embarque en la barca de tu vida no tengamos a María como excusa para fiesta sino que ella sea el motivo fundante de la fiesta de nuestra vida y ella una y otra vez nos va a decir aprende aquí está la esclava la que se vació de sí misma para llenarse de Dios cuántas veces tendremos que vaciarnos de nosotros mismos para dejar que Dios tome posesión de nuestra vida llenar la vida de esa gracia que a manos llenas María nos ofrece en su hijo llenar la vida la de cada uno de los que aquí estamos del evangelio de la vida la que Cristo cada día nos ofrece y hacer de nuestra vida también morada y templo de Dios que como María lo hizo guardando cada día la palabra en su corazón varias veces en el evangelio escuchamos y María guardaba todo esto meditándolo en su corazón aprendamos también nosotros en este año no sin la magua que es comprensible no sin ese sabor agridulce de esta circunstancia y situación pero aprendamos de ella saquemos provecho y hagamos de esta circunstancia y situación difícil y dolorosa una oportunidad para poner más y mejor la mirada en ella para vaciarnos de nosotros mismos y confiarle nuestros problemas para hacernos templo de esa presencia de Dios para los demás y para dejar así que como lo hizo María Santísima a quien invocamos en esta bellísima imagen de Nuestra Señora del Carmen Dios también llene y plenifique nuestra vida Santísima Virgen del Carmen venerada en este puerto de la cruz atiende las súplicas de tus devotos de tus cofrades de tus cargadores de los habitantes de este puerto de esta ciudad de este valle muéstranos a Jesús fruto bendito de tu vientre llévanos a él haznos de puente y como madre enséñanos a ser casa y arca de la presencia de Jesús de la presencia de Dios para los demás que así sea profesemos con alegría con confianza nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén llenos de confianza en el amor que sabemos Dios nos tiene y teniendo a María como intercesora nuestra ante su Hijo Jesucristo presentemos nuestra oración por el Papa y los pastores de la Iglesia especialmente por nuestro Obispo los sacerdotes y diáconos para que el soplo del Espíritu guíe sus pasos y les ilumine en sus decisiones oremos te rogamos óyenos por los que gobiernan los pueblos para que el Espíritu llene sus corazones y los lleve a preocuparse especialmente de los más desfavorecidos oremos te rogamos óyenos por los que sufren por la enfermedad o están impedidos especialmente por los afectados por el coronavirus para que la fuerza del Espíritu les ayude a superar estos momentos de prueba oremos te rogamos óyenos por la familia especialmente por las más allegadas a la Virgen del Carmen por su cofradía y cargadores para que el Espíritu inflame de amor sus corazones y llene de paz la intimidad de sus hogares oremos te rogamos óyenos por todos los difuntos especialmente los relacionados con esta bendita imagen su cofradía y sus devotos para que nuestra Madre la Virgen interceda por ello y alcance la salvación oremos te rogamos óyenos por todos los que nos hemos reunido en torno a la mesa del Señor a los pies de la querida imagen de Nuestra Señora el Carmen de Puerto de la Cruz para que seamos fieles a las enseñanzas del Evangelio oremos te rogamos óyenos escucha Padre bueno las súplicas de tu Iglesia de esta comunidad aquí reunida a las plantas de la Madre de Jesucristo nuestro Salvador el que vive y reina por los siglos de los siglos amén quiero estar Señor en tu presencia quiero estar Señor junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy mi corazón y entregarte hoy y entregarte hoy con el pan Señor llego mi vida con el talismán a mis heridas a tu altar el Señor llego mi espíritu a tu altar de amor mi corazón y entregarte hoy tomalo y acércalo Señor es mi cosecha tomalo y acércalo y acércalo es mi cosecha uncierto de amor de amor y acércalo y acércalo y acércalo y acércalo ¡Gracias! ¡Gracias! Orad, hermanos, para que este sacrificio de toda la iglesia, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Amén. Recibe, Señor, los dones que te presentamos con alegría en esta fiesta de Santa María, Madre del Carmen, cuya vida es para nosotros modelo de oración y de alabanza, y concédenos vivir como ella para ofrecerte un sacrificio verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque te has preparado una morada en nosotros, purificada e iluminada por el Espíritu Santo y santificada con tu presencia. La Virgen María, por el misterio de la encarnación y por su fe obediente, se convirtió en templo singular de tu gloria. En casa de oro, en casa de oro, adornada por el Espíritu con toda clase de virtudes. Palacio real resplandeciente por el fulgor de la verdad. Ciudad santa, ciudad santa que alargan los ríos de la gracia, arca de nueva alianza que contiene al autor de la nueva ley. Por él, Jesucristo nuestro Señor, los ángeles y arcángeles te adoran eternamente. Y nosotros, unidos a sus voces, cantamos humildemente tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios de la universidad. Dios está en el cielo y la tierra de tu gloria, oh, santa del cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oh, santo, 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 El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Haced esto en conmemoración mía. Gen flagrábamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Señor, acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Bernardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y familiares que durmieron con la esperanza de la resurrección, especialmente de Cristina, de Carmen Oliva, de Carmen, de Lucas, de María y de Lucas y familia. Admitelo, Señor, a todos ellos, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Agustín, Santa Mónica, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios y sabiendo que María, nuestra Madre, a quien Jesús nos regaló desde el madero de la cruz, ora con nosotros, acoge nuestra plegaria y la eleva hasta su Hijo Jesucristo. Pidiendo por todas aquellas realidades y necesidades de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestra vecindad, de este puerto de la cruz. Pidiendo por el mundo entero en esta circunstancia difícil de prueba en la que tenemos que experimentar la llamada a la fraternidad, pues tenemos a un mismo Dios como Padre de todos, con María que ora en nosotros y con nosotros, atrevámonos a decir Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Pues con mirada llena de ternura, con gesto afable, respetando el distanciamiento personal que las medidas sanitarias nos exigen en este tiempo, daos fraternalmente la paz. La paz del Señor está siempre con vosotros. 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 Este es Cristo Jesús, el Hijo de María, el Cordero de Dios que con su entrega amorosa quitó el pecado del mundo. Por eso, dichosos los invitados en esta tarde al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Alimentados con esta Eucaristía, ah Señor que te sirvamos, con una conducta libre de todo mal y siguiendo el ejemplo de la Virgen María. Te veneremos presente en nuestros hermanos y proclamemos con ella tu grandeza alabándote sinceramente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridísimos hermanos todos en el Señor, antes de concluir esta Eucaristía solemne, en el día en que hubiéramos celebrado la embarcación de la Santísima Virgen María en esta advocación queridísima para todo este puerto de la cruz de Nuestra Señora del Carmen, no pudiendo tener ningún acto que conlleve la aglomeración de no sólo cientos, sino miles de personas, pues sería un gesto imprudente por nuestra parte. No queremos concluir esta celebración sin invocarla a ella como lo hemos venido haciendo en toda la misma Eucaristía, poniéndola por medianera de gracia entre Dios y nosotros, sin elevarle nuestra plegaria hecha canto. que la expresión musical, que es uno de los artes más bellos y que mejor hace comprender la grandeza, la alabanza y la gloria que merece Dios y por Dios también, su Santísima Madre la Virgen María, ahora se haga oración. Con gozo, con alegría y con profunda actitud orante, hagamos nuestra la plegaria que en nombre de todos eleva a la Santísima Virgen María en esta advocación queridísima del Carmen, nuestro amigo y hermano Chago Melián. Nos sentamos. ¡Gracias! ¡Gracias! No me da, pues no entero cual, pero a nosotros, perduta la maría recorrente, 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 Virgen del Carmen, envuelto la cruz, y sobrada de gracia, madre mía, escucha, te ruego, mi ferviente plegaria, no le niegues a este pobre corazón, así es tu dolor, perdida mi alma recorre a ti, llena de fe, se arrodilla tus pies, él invoca y te ruega que le conceda la gracia de él, solo tú el que estás, ave maría recorrente, 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 Carmen, permitidme que en nombre de la misma cofradía, de sus miembros, de los que ya se han actualizado en el censo tan necesario para poder seguir avanzando en el proceso de normalización, como de los que están a la espera y ahora participan de esta Eucaristía y lo harán en las próximas semanas, los próximos meses. No os dejéis dormir. De verdad, de corazón, a todos, muchísimas gracias. Gracias, en primer lugar, a la parroquia de Nuestra Señora de la Peña de Francia, en la persona de su párroco y de sus colaboradores. Gracias a los colaboradores que dentro de la misma cofradía han hecho posible, junto a la cofradía del gran poder de Dios, pues la preparación, no sin dificultades, de esta festividad. Gracias expresas al excelentísimo Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, en la persona de su alcalde, en los miembros de su corporación, por su colaboración, valga la redundancia, inestimable en tantos pequeños detalles. A pesar de no haber fiesta de forma oficial, sí que hemos tenido muchos momentos en estos días y de seguro seguiremos viviendo desde la fe estos momentos del triduo hasta pasado mañana, 16 de julio, día en que daremos gracias a Dios por María Santísima y volveremos a invocarla, al igual que mañana por los difuntos, pues el jueves, por tantas y tantas necesidades e intenciones que seguro que todos tenéis. El Señor esté con vosotros. Digan amén a esta palabra de bendición. Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano, por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones. Amén. Que os acompañe siempre la protección de la Virgen María, nuestra Señora del Carmen, por quien hemos recibido al autor de la vida. Amén. Amén. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción esta fiesta de María Santísima, el Señor os conceda la alegría del espíritu y los bienes de su reino. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Cogidos de la mano de María, invocándola a ella con la salve marinera, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Salve, igreja de los malos, de los malos, de los malos, de los malos, de los malos y de los malos. Amén. ¡Gracias! 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 Queridísimos todos, agradecer a la comunidad en general, a quienes no han podido entrar durante la celebración, pero han seguido a través de los medios. Agradecer a todos ahora también que no dejemos de cuidarnos para cuidar a los otros. Distanciamiento personal, uso de la mascarilla en todo momento dentro del templo y salida ordenada, empezando por los que estamos más al fondo. Gracias de corazón a todos por vuestra participación. Gracias, hermanos cargadores, también por vuestra espontaneidad. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva la Virgen del Carmen! Bendigamos al Señor. Bendigamos al Señor. ¡Viva San Tecmo! ¡Nombo de él! ¡Viva San Tecmo! ¡Viva los mercadores! ¡Viva San Tecmo! 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 Nuestro mundo ha cambiado. Nos toca mirar de otra forma a nuestro alrededor y volver a descubrirlo todo. Redescubrir cosas simples como el sonido del mar, la brisa en la cara, caminar por la orilla, simplemente pasear, el sol en la piel, el sonido de unos niños jugando en la calle, los sabores de siempre, los momentos con magia, la calma, el arte, el viento. Todo esto ya lo hemos vivido, pero el placer será volver a descubrirlo. Porque no se trata de volver, sino de la forma en la que lo haremos. Puerto de la Cruz. Redescúbrete. Redescúbrelos. Redescubrir. 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 Redescub